Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Hoy les voy a compartir un canto de entrada para tiempo de adviento que se llama Un Pueblo que Camina por el Mundo. Hoy les voy a compartir un canto de entrada para tiempo de adviento Un Pueblo que Camina por el Mundo gritando, ¡Ven, Señor! Un Pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Salvaste nuestras vidas de la esclavitud, esclavos de la ley sirviendo por temor. Nosotros hemos puesto la esperanza aquí, Dios del amor. Un Pueblo que Camina por el Mundo gritando, ¡Ven, Señor! Un Pueblo que busca en esta vida la gran liberación. El Mundo por la guerra sangra sin razón. Familias destrozadas buscan un lugar. Nosotros hemos puesto la esperanza aquí, Dios de la paz. Un Pueblo que Camina por el Mundo gritando, ¡Ven, Señor! Un Pueblo que busca en esta vida la gran liberación.